¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rebusix Un día más y hoy, amigos amigas, como bien podéis ver en la miniatura Habréis visto en la miniatura, en el título del vídeo Vuelvenlo reaccionándoos después de muchísimo tiempo al canal Antes de seguir con el vídeo, amigos y amigas, os quiero hablar sobre esta aplicación Llamada TikTok Now Básicamente lo único que tenéis que hacer es descargaros esta aplicación Con el enlace que os dejaré abajo en la descripción Y con eso ya os dan 2 euros completamente gratis Y si entráis 7 días seguidos e iniciáis sesión, os dan 7 euros a vosotros y por supuesto a vuestros colegas Si pone algún código, ponéis este que estáis viendo en pantalla y ya estaría todo Una manera diferente de apoyarme, así que bueno, todo el mundo hacerlo, es completamente gratis Y nada, ahora sí que sí, seguimos con el vídeo, vamos allá Y lo vamos a hacer con un canal, con un... bueno, con un chico bastante, bastante mítico Que ya conocía que, bueno, muy pocos de vosotros me habéis recomendado canales y vídeos Para poder reaccionar las cosas como son Dejádmelo aquí abajo en los comentarios si tenéis algún que otro vídeo interesante al cual pueda reaccionar y demás Y bueno, nada, me he basado en el comentario, en un comentario que me ha puesto un chico que reaccione a Reza Arcade Este chico que ha dejado completamente de subir ya vídeos de Rainbow Six Antes los hacía bastante, ahora lleva pues más de un año sin subir un vídeo de Rainbow Six La verdad, y eran vídeos que estaban muy bien principalmente, si quiere parar el vídeo Yo por lo menos comento algo, ¿no? Eran vídeos que eran bastante, bastante interesantes El 4 de junio de 2021 ha sido el último vídeo que hemos tenido de este chico de Rainbow Six, ¿no? Para que veáis, pues bueno, cómo está la cosa con el juego de más, ¿no? Obviamente cuando vio que con otras cosas, con Fortnite, con GTA y demás, pues le funcionaba muchísimo mejor Pues se acabó dejando esto porque obviamente estos vídeos requieren de un trabajo bastante, bastante importante Al final, sobre todo son momentos fails, por así decirlo, son, sí, momentos randoms de Rainbow Six A mí este tipo de vídeos, pues bueno, la verdad que verme uno cada mes y algo, pues bien Pero tampoco son vídeos que me encanten Pero bueno, como alguno de vosotros, pues ya me ha comentado que reaccione a los vídeos de este chico, de este chaval Pues aquí estamos, es un chaval, es un canal que ya conocía de sobra Lo tendréis aquí abajo en la descripción Y por supuesto, como he dicho antes, si queréis, en este caso, que reaccione a otro tipo de vídeos O a otro tipo de contenido de Rainbow Six El cual solamente vais a tener los jueves a las 2 de la tarde Pues bueno, hacérmelo saber abajo en los comentarios Dejar un like, por supuesto, si queréis seguir teniendo contenido de este tipo en el canal Y vamos a dar de caña, vamos allá Vamos al lío Son vídeos muy guapos, las cosas como son Son vídeos bastante, bastante guapos Increíble, ¿verdad? Fantástico Retardcade presenta Rainbow Six Fails moments 258 Lo matas con la piña, ¿no? Efectivamente, lo matas con la piña, eso es mítico Lo peor es que ha matado Ah, no me jodas tú Bueno, 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 bueno Hostia puta, que palas verde, tío ¿Qué cojones, tío? ¿Ojo? A ver, por cierto, voy a cambiar esto Dame un segundo para que podáis ver, pues, todo, la verdad En este caso, subtítulos y todo ¿Vale? Si me deja, claro Ah, bueno, ya he puesto, ¿no? Además es que no sé por qué se corta la imagen Ahora, 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 perdón Ahora, ahora, ahora Ahora sé que lo estaréis viendo Perfecto, ahora sé que lo estaréis viendo Vale, vamos allá Mira, va ¿Ok? Bueno Bugazo Maravilloso Voy a dejar un poco a esto Y os voy a subir a vosotros Porque la verdad que Toma, hostia Porque la verdad que es increíble Vamos a ver esto Ojo Wow Lo típico, ¿no? Al final A ver Buah, tienes muchísimo opinión, amigo Es que literalmente no te va el juego Tipo, no tienes conexión ninguna Es que, claro, normal Es que, vamos a ver Es que no tienes conexión, amigo Es que, bueno Literalmente bugazo extremo, tío A ver Ojo el fuce Bueno, todo esto Obviamente Le pillando, ¿sabes? Se lo cargan o no, o sea Obviamente todo esto Amigos, es más De hace casi dos años Creo decir El juego ha cambiado muchísimo también Aparte, ¿no? Ha cambiado bastante, bastante Así que, bueno Obviamente Estaréis viendo cosas que a día de hoy Pues a lo mejor no tenemos Como bug con granadas, ¿no? Quiero decir Ah, no Maverick con granadas, perdón Eh A ver Bueno Yo creo que los clips Más surrealistas Uh, qué pena Yo creo que los clips Más surrealistas Se consiguen Eh En consolas, tío Se consiguen en consolas Porque yo creo que la gente En consolas Son muchísimo más randoms Tipo Las partidas son muchísimo más Surrealistas Que en PC, tío Estoy completamente seguro Lagazo Lagazo Suele pasar Vale Suele pasar hasta el día de hoy ¿No? Que como digo Al final Hostia Increíble Eh Bugazo otra vez, ¿no? Lagazo Increíble Vale Siguiente Buah, esta escopeta me gusta Tío Este es el anterior mapa De territorio remoto La que liamos En las zonas estas Increíble Vaya tela A ver Este es el mapa de Oregon Uh Esto que es consola, ¿no? Es que lo que os digo Me he conseguido el puto Monty, ¿sabes? Increíble Es que en consola Lo de consola es lo más surrealista Porque es que literalmente Es que lo veis Tipo Pasa cada Pasa cada cosa en consola Que realmente no os hacéis una idea, ¿no? A ver Hostia Todo lo explota esto Me va a subir un poco ¡Hostia! Luz Es otro equipo de Amexion Todo recluta Pero es el Tachanka, ¿sabes? Esto es bueno Se ha subido la sensibilidad A ver esto Uh Cuando me luz ¡No! ¿Qué cojones, tú? Lava Cuando me luz Se tiró Ticuadro, tú No Suele pasar eso Eso suele pasar La verdad Ojo con esto Madre de Dios Bueno Pues nada Es que eso lo has hecho Pues amigo ¿Cómo que hay? Evident ¿Cómo que no lo han matado? Pues se lo han matado Amigo ¿Qué es eso? Madre de Dios Ah, no Que le han abierto A su izquierda Increíble ¿Te imaginas que ahora Ser volviendo a la trampilla? Estaría guapísimo, tío No También lo he visto eso Eso suele pasar La verdad Mala suerte Pero No Madre de Dios Es que lo peor Es que son cosas Que suelen pasar muchísimo A ver Uh, qué guapo Tío El tiempo Está guapo Al final estos videos Molan Para la gente Que le gusta y tal A mí yo tampoco A menos digo No soy muy fan Pero sí que es cierto Que uno de vez en cuando Pues la verdad Que está bastante guay También te digo Creo que estos videos Hasta tienen copyright Pero bueno Yo eso 20 segundos esperando A ver A ver qué pasa Se va a tirar toda la No Eso me ha pasado a mí La verdad Mal Damien, amigos ¿Qué hace, coño? No Increíble ¡No! Hostia No sabía que era Flores, tú Bueno, obviamente Lo han hecho a posta, ¿no? Ojo Los cuerpos Eres los 6 Es increíble, ¿eh? A veces ¿Vale? Hostia Es la otra piña A tú Bueno Increíble Ah, lo peor es que Se ha cargado también A la Ico Fantástico Madre de Dios Es de tú Wow Increíble What? Llevo mucho tiempo Hace jugar en el mapa De avión, chavales Qué cojones, tú Qué recuerdos, tío Llevo mucho tiempo Hace jugar en el mapa De avión, ¿eh? What the fuck El puto escudo Eso era típico También Era un error De la propia esta Uh Pues la han matado, ¿no? Diría que sí la han matado Ahora esto Increíble Buah, también llevo tiempo Y jugar a seguridad Con la zona, tío Lazo, ¿no? De conexión Otra vez Suele pasar esto La verdad Ya sea por tu conexión O en este caso A los servidores Eso también suele pasar bastante Wow Increíble ¿Vena? Ah, bueno Esto es lo que hace El terrorista Increíble A ver esto Va para el clubhouse Ya verás, tú Se va a acercar a uno Y lo mata Ah, bueno Esto suele pasar Esto pasaba antes Sobre todo bastante Eso pasaba bastante Antes, la verdad Lo peor es que Los atacantes Creo que lo ven como abierto Es lo peor de todo Creo que eso ya A día de hoy Está parcialado igualmente Ojo Lo matan, ¿no? Lo matan ¿Pero no había defusado? ¿Qué cojones esto? Literalmente yo creo que sí Tipo Cien por cien Yo creo que defuseo Lo que pasa es que no ¿Sabes? Fue tan milimétrico En ese sentido yo creo Increíble Que eso es lo malo De R6, ¿no? Al final Cuando te matan Ah, no Es que has puesto la cabeza, amigo Es que la madre que te parió, tú A ver Este mapa es de tu Yo tengo tiempo He hecho jugar el mapa de tu ¿Pero qué hace? Ah, bueno, increíble Qué caro eres yo, tío La gente, tío Venga, uno está por chaco Ah, no Que esto es lo del tema De goza del terrorista Vaya tela, amigo No me quiero imaginar En partida normal Como tiene que ser Uh, le ha pegado la cabeza Eso también pasa a día de hoy Eso es por el ping, amigos Eso es por el ping Increíble Esto es un error visual Que al día de hoy Pasó bastante poco Hay que decirlo ¿Qué? ¿Qué coña pasaba ahí, bro? Hostia, la puta vida, tío Increíble Ah, no me lo puedo Me pensaba que la Nomad No lo había visto Que es lo peor de todo, ¿eh? Os lo prometo Me pensaba que la Nomad No lo había visto, tío Ojo Wow Wow Es que consolas, tío Es que lo de consolas Es increíble No puede ser, tío Esto es consola 100%, ¿no? Tipo Eso era consola Tenía que ser consola Eso es segurísimo, ¿eh? ¿Qué coño ha dicho? Ah Estos rayados, ¿sabes? Este puto Buah ¿Y esta Pousy? ¿Qué cojones? ¡Oh! Eso pasaba antes, sobre todo También pasa con el de Fusil ¿Qué cojones? Ah, vale Es un cheto Es un cheto, obviamente Es un cheto Es un cheto Ah, no, no, no Es un cheto ¿Qué cojones? Tipo, a disparar al suelo Y se ha cargado Su colega, ¿no? Pero que ha roto el cepo Pero no lo ha roto Tipo, lo ha matado igual Mala Increíble A ver, ¿esto? Eso es suerte, ¿eh? La madre que me parió, ¿eh? Eso sí que es suerte, ¿eh? Estoy apuntado ¡No! Literalmente los dos Bueno, eso suele pasar también Madre mía, ¿no? Pero en la cabera, tío Guau Tipo, increíble Lo de la cabera es increíble Es que no sé Es que los de consolas De verdad, ¿eh? Tipo Obviamente, ¿eh? Habrá gente mejor y peor Pero Bastante duro lo de consola, ¿eh? Toma, hostia Toma Menos mal que han puesto Lo del fope en consola, ¿eh? Menos mal, tío Porque es que antes, de verdad Era una barbaridad, tú No matan a Altachanga, tío Poniéndole las cargas, tú Qué barbaridad, tío Eso será a día de hoy Tipo, a día de hoy No puede pasar eso, ¿no? Quiero decir Es un bug eso Yo creo, ¿no? Yo creo que sí, vaya Ojo Es la buena Tío, pero el tío no lo escucha Es que no me lo puedo creer, tío Es que el tío está El tío literalmente No, no, no entiendo, tío Es que eso es gente Que literalmente no escucha No entiendo lo que hace Ojo Increíble Se le iba a pasar eso Ojo Está guapo, tío Está muy guapo El elite y Ivana, la verdad No Ese también me salía a pasar Ese también me salía a pasar Y lo peor es que los defensores Creo que lo ven como Como abierto ¿Sabes? Pero bueno ¡Gente! Espero que os haya gustado el vídeo Ha sido un vídeo bastante, bastante rápido Donde, bueno Pegamos nuestra primera reacción Después de muchísimo tiempo A este canal Dejarme aquí Como he dicho La introducción del vídeo Abajo en los comentarios ¿Qué otros vídeos queréis Que en este caso reaccione Próximamente Para que lo tengáis Aquí en el canal Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nada Nos vemos en la próxima Chao, chao Eres, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.